Buen día, estimados estudiantes. Para las personas que quieran hacer la solicitud de justificación de falta, si ingresan a la página istcv.edu.es, van a la parte de unidades, secretaría, dentro de la cual van a encontrar la solicitud de justificación de falta, la cual les mostrará el siguiente formato. Esto tienen que imprimirlo, llenar con la fecha actual, escribir sus nombres completos, su número de cédula. Es importante que pongan de qué ciclo, de si es de primero, segundo, tercero, cuarto o quinto ciclo. Obviamente de la carrera de tecnología superior en electrónica, si son de la carrera de tecnología superior en electrónica. Jornada vespertino nocturna. Y aquí escriben los días que ustedes quieren justificar. Es muy importante que para hacer esta solicitud de justificación de falta, ustedes ajúnten los certificados. Y esta parte es muy importante. Los certificados que se ajuntan para justificar una falta es por enfermedad o calamidad doméstica. Una enfermedad puede ser una gripe, un resfriado, algún tipo de problema médico que ustedes tengan. Puede ser, de pronto, una visita con el médico para hacerse un chequeo general, bueno, etc. O una calamidad doméstica, de pronto, si usted es padre de familia, puede tener algún hijo enfermo. De pronto, tiene un papá con algún problema de diálisis, alguna enfermedad catastrófica. Entonces, usted lo acompaña. Entonces, todos esos certificados, ustedes los ajuntan. Es muy importante. Y acabo de recalcar, y se los he dicho en varias ocasiones, el certificado por trabajo no justifica la falta. Debido a que la institución es una entidad pública, y como entidad pública, se supone que usted estudia y tiene que cumplir con una jornada de estudio. Por lo cual, al final aquí usted escribe su firma, su número de cédula, CC de cédula y identidad, y su correo institucional. Si por algún motivo no tiene su correo institucional activo, escribe en la parte de abajo su correo personal. Todo esto se lo envía al coordinador de la carrera, al encargado de secretaría, al subcoordinador, y a los docentes que usted quiere justificar su falta. Si de pronto fue un día X, digamos un lunes, y un lunes usted tenía dos materias que ver ese día, entonces usted tendrá que ajuntar los correos de los dos docentes. El correo del coordinador, el correo del subcoordinador, para poder dar trámite a esta justificativa. Y como vuelvo a insistir, solo el mismo será por enfermedad o por calamidad doméstica, más no por trabajo. Por trabajo no justifica la inasistencia. Gracias.